¿Qué puede hacer la gente? Cuidarse, por supuesto, pero también entender que esta influencia del coronavirus no es más letal que la del SARS, las del AH1N1, que las cifras de mortandad del SARS son superiores a las del coronavirus. Es decir, que hay que informarse perfectamente, Roberto. Gracias. Aunque este virus se propaga más rápidamente que ellos, por eso es que ve más muertos, pero efectivamente su tasa de mortalidad es más baja. Gracias. Gracias, Juan Francisco. Gracias, Jorge Luis. Un abrazo. Estuvo increíble el programa, de verdad, se lo recomiendo. Por favor, que lo lea, que lo escuche detenidamente. De lo que hay que tener mucho cuidado es de una gota viral. ¿Qué es eso? Bueno, pues es una gotita que contiene partículas de virus, como las que salen al hablar de una persona, estornudar o toser. Hay que alejarse de esos fluidos, por lo menos un metro, recomienda los médicos. El virus es una partícula de material genético, como una proteína o una cadena de ADN, que se le pega, así como sanguijuela, a una célula, la enferma, la vuelve loco y pasa a la siguiente. ¿El coronavirus puede permanecer en superficies? Probablemente sí. Un estudio de los anteriores coronavirus encontró que pueden permanecer en superficies de metal, de vidrio, de plástico, por dos horas o nueve días. Es decir, tenga cuidado en el autobús, en los baños, en cualquier área. Lo más importante son dos cosas. Uno, que no se toque la cara si no se lava las manos antes. Y dos, no tenga miedo. El miedo científicamente, ya se lo hemos dicho, baja las defensas de su cuerpo y entonces se hace más vulnerable a este condenado coronavirus. Buenas noches.